Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Muy gustoso de saludarlos de este pequeño break en donde me enfermé. No de la enfermedad que ahorita está circulando por todo el mundo, la más actual que ustedes ya saben, sino de pues de otra situación en la cual pues ya, gracias a Dios, ya hemos podido tener una buena recuperación listos para dar esta información. Y es que este trastorno me llama mucho la atención por la serie de prejuicios y sobre todo de estigmatización que tiene hacia la mujer, puesto que conlleva obviamente para el sexo femenino y que sobre todo en las poblaciones masculinas muchas veces se usa como un justificante para señalar algún problema, alguna discusión, algún reclamo, alguna palabra que use el sexo femenino. Entonces es importante aclarar, este video va a ser con un enfoque psicoeducativo sobre todo para que mejoremos las relaciones de pareja, las familiares y las sociales. Obviamente no nada más va a ser informativo para las mujeres, sino también para los hombres que tenemos una pareja, que tenemos tal vez una amistad, mujer, para tu madre, si tienes una madre, si tienes una hija, pues este video te puede ayudar mucho porque no todas las mujeres lo padecen, obviamente, pero sí algunas de ellas o con alguna serie de rasgos para los cuales sería importante tener herramientas sobre tener un mejor trato, una mejor comunicación y sobre todo, como lo he dicho, no rodear de estereotipos, de prejuicios a esta población. Bien, se llama trastorno porque tiene una serie de síntomas que se pueden englobar dentro de la categoría de los trastornos del estado de ánimo o también trastornos depresivos, como la depresión mayor, como el trastorno depresivo persistente que antes se llamaba distimia. Este trastorno disfórico premenstrual, ¿por qué se llama disfórico? Porque tiene una desregulación del estado emocional. Le cuesta mucho trabajo a la mujer controlar sus emociones y sobre todo, esta situación sucede días previos al ciclo menstrual, alrededor de más o menos de una semana y cuando va pasando ya la regla menstrual van a disminuir estos síntomas hasta poco a poco irse desapareciendo. Pero ¿de qué se trata o de qué trata estos síntomas? Vamos a empezar a describirlos para que posteriormente hablemos un poquito de las causas y sobre todo, ¿qué podemos hacer dentro del tratamiento? Bien, número uno, una labilidad emocional intensa. Estos son cambios de humor repentinos de manera intensa. Hay tristeza, hay llanto, hay mucha sensibilidad al rechazo. Si le rechazas por ejemplo una comida, un abrazo, una pregunta o algo o ella lo ve así, muchas veces esto va a reaccionar con un sentimiento de tristeza. Irritabilidad intensa, aumento del enfado en muchas circunstancias, un estado de ánimo muchas veces decaído, desanimado, un sentimiento de desesperanza y de que todo está mal. Por supuesto también debe de haber ansiedad, tensión, nerviosismo, como se dice también estar con los nervios de punta. Existen también otro, una serie de síntomas que también muchos de ellos pueden estar presentes, no todos, cada mujer es diferente, hay que entender también esto. Es que también hay una disminución del interés de las actividades que más le causaban placer, es decir, no va a tener ganas de salir o de hacer algo que antes le gustaba. Va a batallar también para la concentración, va a tener mucha distracción, se le van a olvidar algunas cosas, hay cansancio, muchas veces no va a descansar después de dormir o se va a sentir con cierto letargo, es decir, con un cansancio crónico. Va a haber alteraciones en el apetito, mucho o poco, obviamente alteraciones en el sueño, duerme mucho o dificultad para dormir. Ya por último tener obviamente pues unos síntomas físicos sobre todo dolorosos en la zona pélvica, pero también puede sentir dolor en varias partes del cuerpo. Repetir que no todos estos síntomas tienen que estar presentes, hay mujeres que desafortunadamente tienen todos estos síntomas conjugados con otro tipo de trastornos emocionales y a veces físicos, siempre hay que ir a hacerse una evaluación psicológica y por supuesto médica. Obviamente estos síntomas causan un deterioro en el funcionamiento de manera significativa en el área laboral, escolar, social, personal, también es decir, puede haber una afectación en el arreglo personal, por supuesto, y obviamente esto no está causado, por supuesto, con otra enfermedad médica. Si una enfermedad médica está presente, que es la causante de estos síntomas, por supuesto, este trastorno no se diagnostica y más bien se trata de acuerdo al trastorno presente. Entonces, es muy importante, repito, hacerse una evaluación psicológica, una evaluación médica para dar un tratamiento adecuado que le pueda ayudar a la mujer a tener una mejor calidad de vida. Ahora bien, ¿cuáles son las teologías? ¿Cuáles son las causas para este trastorno? Bueno, pues en general es multifactorial. Por supuesto, siempre debe de haber un factor biológico hereditario muchas veces y también neuroquímico hormonal. Obviamente estamos hablando de problemas en la serotonina, en la norepinefrina, también podemos encontrar problemas en el cortisol, que este muchas veces lo asociamos con los problemas del estrés. Entre otros factores neuroquímicos, la herencia, es decir, que uno de los de la madre o las abuelas paternas también pudo haber presentado alguno de estos trastornos. Pero por supuesto, y mucha atención, también hay causas psicológicas y que en estas incluye algunos problemas familiares, abuso muchas veces en la infancia, situaciones traumáticas en esa etapa de la vida y por supuesto situaciones de la vida adulta, es decir, la llegada de la vida sexual, ¿sí? Por lo cual la persona se siente bastante estresada, bastante ansiosa, deprimida, ¿sí? Y eso recae muchas veces en el ciclo menstrual. Es muy importante siempre atenderse en este caso con un médico, tu médico familiar, después él va a ser el encargado de llevarte con un especialista si él lo considera necesario, pero también como es un trastorno mental debe ser siempre tratado también con un psicólogo clínico o también psicoterapeuta que te pueda ayudar a saber manejar estas emociones. No es un estigma decir que es un problema psicológico, está también en ti poderlo manejar y sobre todo si tú eres familiar, si tú eres la pareja de la paciente, sí, es muy importante que no la acuses, que no la culpes. Es un trastorno que ella no elige tener y que por supuesto no por su propia voluntad va a cambiar. Es decir, de verdad que es bastante lastimoso si tú le llegas a decir cálmate, sí, échale ganas, trata de controlarte, recuerda, es lo menos que podemos decir como familiar. Ahora me regreso, si eres paciente no te etiquetes, no te conceptualices como una persona condenada a sentirte mal siempre. Hay un tratamiento adecuado médico y psicológico que te puede ayudar. También por supuesto hay actividades que te pueden ayudar tanto como ejercicio físico relajante, ejercicio físico relajante, sí, también una serie de ejercicios de técnicas de relajación que te pueden ayudar a manejar la tensión, el dolor en esos momentos también muy estresantes. Por supuesto hay medicamentos siempre que deben de ser recetados con el especialista, ¿sale? Entonces muchas veces también, ¿por qué no? Una terapia familiar, porque tal vez tú no eres pareja, tú eres el padre, la madre, el hijo, la hija que también padeces esta situación con alguno de tus familiares. Por supuesto, no decirle este tipo de frases que te digo, en vez de ayudar perjudican más. El contrario, si decirles estoy para ti, puedes decirme lo que tú quieras. Si quieres hablar, podemos hablar. Si quieres pasear, podemos pasear. Si quieres ir a comer, podemos ir a comer. ¿Qué podemos hacer cuando no se puede ir a comer? Y la persona diga, quiero ir a comer. Se le puede decir, no puedo ir a comer, ya es muy tarde. O no tengo dinero, ¿verdad? No puedo salir, pero te puedo acompañar. No, pues lárgate. Bueno, se le da su espacio, ¿sale? Es decir, no por eso se le tiene que consentir, pero sí comprender y sobre todo no señalar. Entonces esto ha sido nada más un muy breve resumen del trastorno disfórico premenstrual. Un trastorno, les digo que pues bueno, muchas mujeres lo tienen, otras no tienen el trastorno, no llenan el diagnóstico, pero sí alguno de estos rasgos por los cuales repetir. Lo primero sería psicoeducarse. ¿Qué te parece a ti? Espero que esta información te haya sido de útil. Si así fue, por favor dale un like, compártelo y escribe un comentario que voy a estar al pendiente para poderlo responder. Te agradezco mucho tu atención y ya sabes, a educarse. ¿Para qué? Para estar bien. ¡Hasta luego!